Dicen que el Señor de los Cielos fue tan odiado como amado. Sé de lo que es capaz Aurelio Casillas. El hombre del que me enamoré se convirtió en un monstruo. Si estuviera en mis manos, haría hasta lo imposible por tener un país libre de drogas y de delincuentes como el Señor de los Cielos. Ojalá existieran más personas como él en el mundo. Un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen hermano. Digan lo que digan, para mí está muerto. Digan lo que digan, para mí está muerto.